bienvenidos a mi nuevo mapa jump and jump salta y salta este mapa que cree en el modo editor de stumble guys tiene 100 trampolines pero cuál es la sorpresa que lo hace especial que sólo un trampolín te llevará a la meta puedes utilizar los trampolines que quieras pero no podrás llegar este mapa cuenta con 100 trampolines sólo uno te llevará a la victoria este mapa se tratará de encontrar el trampolín correcto tendrás que ir saltando y saltando buscando el camino hasta que encuentres el trampolín correcto y llegues a la meta jump and jump es mi nuevo mapa de stumble guys salta hasta encontrar la meta